Bienvenidos al vlog de Love Dog, hoy estoy dentro del Mazda Speed y se está moviendo y hace cosas de auto normal. Estoy con mi amigo Omar. Hola, ¿cómo están? Y ya salimos a dar una vuelta, ya hicimos unas tomas. Realmente el día de hoy nos enfocamos a hacer las tomas del Mazda Speed porque ya estamos en él. Ya Omar está comenzando a calar el motor y se siente súper, súper padre. Ahorita nos va a platicar toda su experiencia. Está muy chido estar pelón, ¿verdad? Sí, güey. Porque así ya no batalla. Sí, la verdad, está cómodo andar pelón. Háganlo. Y ahorita que hace calor. Rifa. Bueno, amigos, le pedí a mi amigo Omar que nos platicara acerca del Speed. Es un carrazo. Y él también, como yo, lleva muchísimos años con su auto y lo ama. Entonces, bueno, hermano, platícanos un poco del viaje que te ha ocasionado el Speed. Uy, platicarte un poco del viaje. Pues mira, realmente el carro, empecé con él desde el 2013, más o menos. Empecé a modificarlo desde aquellas fechas. Y pues siempre ha sido un proceso, ¿no? Ir modificando una cosa, la otra, e ir avanzando realmente en esto. Ya hoy es cuando realmente estamos en lo más loco, ¿cómo se podría decir? Pues ahorita ya empezamos a trabajar a fondo en el motor, se desarmó en totalidad, se cambiaron árboles de leva, se metieron metales nuevos, puso forjados internos, tratamientos cerámicos a pistones, muchísimas cosas que en el blog también salen de cómo se ha ido trabajando todo este auto, ¿no? Entonces, la idea fue también migrar como tal hasta el setup del turbo para meterle un turbo precision con V-Band, porque el flange del turbo original es muy limitante para el flujo de aire. Entonces, llega un momento en donde no puedes dar más potencia por el flujo que permite ese turbo. Entonces, optamos por cambiar ahora a un turbo precision con el V-Band para poder tener más potencia. Entonces, ahorita el setup, pues básicamente es un forjado completo. Básicamente es un motor listo para soportar 700 caballos aproximadamente. Y de ahí, pues tenemos el turbo con la Westgate externa, que pues aquí la pueden ver, está muy bonita. El turbo como tal es un turbo precision 55-58, generación 2. Es un turbo con capacidad de hasta 650 caballos de fuerza, con un lag realmente bajo, porque todavía es un turbo relativamente pequeño. Es un big turbo pequeño, digámoslo así. Entonces, el objetivo del carro, al final de cuentas, es tener dos reprogramaciones. Una para, digamos, la pista y para andar normal, que tenga unos 400 caballos con un lag moderado. Y otra más, que tenga, pues todo el potencial que dé el auto. Al final vamos a inyectar también metanol. Entonces, vamos a tener doble inyección de metanol. Aquí se ven las líneas aceradas. Tenemos 2.000 centímetros cúbicos de inyección de metanol. Con estos, la idea es maximizar el sistema de combustible y lograr soportar alrededor de 35-36 PCI, para que el auto dé alrededor de 550 caballos a las llantas. Entonces, más o menos esa es la expectativa del auto. La historia ha sido larguísima. Ha tenido diferentes stage, por decirlo así. O sea, pasamos de nada más tenerlo con un filtro y, no sé, una reprogramación, a después ya tener un semiforjado con un turbo moderado, 420 caballos de fuerza aproximadamente. Y pues, disfrutarlo muchísimo realmente. O sea, ir a la pista, correr en los arrancones. Entonces, el chiste es ganar nombre con este coche y créanme que lo ha hecho. Entonces, ahorita con esos 550, estoy seguro que va a corretear a más de uno. Y no nada más carritos modificados, sino hasta exóticos van a haber. Bueno, esa es la idea, amigos. Vamos a seguir checando todo lo que va a vivir Omar con este auto. Vamos a seguirlo. Queremos ir a los arrancones con él. Queremos ir a la pista con él. Yo también quiero probar el Ibiza, que hace falta. Y nos vamos a divertir bastante. Y bueno, como dijo Omar, también chequen los vlogs anteriores de toda la construcción del motor. Se ven más a detalle todas las piezas internas súper especiales que tiene. Y bueno, muchísimas gracias, hermano. Nos vemos y seguiremos grabando en el siguiente capítulo. Bueno, amigos, esto sería todo por el vlog de hoy. Nos divertimos muchísimo con el Mazda Speedy, mi amigo Omar. La verdad, se siente súper padre el auto. También estoy armando un video de todo el armado del motor hasta la prueba del día de hoy. Chequenlo, no se lo vayan a perder, que va a quedar súper padre. Y bueno, algo que me gustaría hacer con ustedes es que me escribieran para saber quién quisiera contar una historia de su auto, así como nos la acaba de platicar Omar. O sea, lo que nos platicó Omar fue algo súper rápido. Me gustaría también hacer algo más específico. Y también, si alguien de ustedes quisiera platicar más cerca de su auto, no importa qué auto sea, estaría súper padre. Y bueno, nos vemos en el siguiente vlog. ¡Gracias!